Mundo Obrinegro 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 estamos hablando de un recorrido muy largo y queremos que seas tú quien nos cuente y que nos recuerde dónde fue que arrancó tu carrera y cómo se desarrolló bueno, mis comienzos fueron un equipo de segunda división en primera vez en Argentina el Deportivo Morón luego estuvimos con ese equipo hasta el año 75 donde a mediados de julio paso a Boca siendo un jugador de segunda división paso a la primera división de Boca Junior estoy en Boca un año y después del 76 hasta el año 81, final del 81 estoy en el Club Atlético Banfield del 82 fui a Bucaramanga al fútbol colombiano donde estuve hasta el año 85 año 86 voy al Deportivo Cali termino jugando en Colombia en el Deportes Tolima dos meses y del 87 mediados del 87 llego al fútbol venezolano a incorporarme con Táchira estuve dos temporadas y después jugué seis meses en Mérida y ya prácticamente vine a terminar en mi última etapa de jugador en el año 93 cuando el técnico era Walter Cata Rodoque y en ese momento yo estaba como asistente y terminé los últimos partidos jugando y ahí hasta ese momento fue mi llegada al fútbol profesional hasta el año 93 ¿cómo fue esa primera llegada del equipo deportivo Táchira? esa entrada al fútbol venezolano un hombre que como tú mismo decías la gente dudaba porque mira ya viene bastante maduro sí, por supuesto es como todo tenía una trayectoria en el fútbol colombiano muy importante porque fui dos veces goleador del fútbol colombiano en la última temporada fueron con 34 goles creo que una cifra muy importante entonces venía con un palmarés que la gente decía que a lo mejor ya ponía en duda mis condiciones pero gracias a Dios nunca fui una persona que venía solamente a cumplir un contrato sino venía a rendir y creo que eso hoy en día me permite el reconocimiento de la gente porque uno dentro del campo de juego siempre se rindió al máximo por esta camiseta y esos son los grandes momentos que hemos pasado tanto en torneo local como en Copa Libertadores hablemos de esa experiencia de jugar para un equipo el más popular de Venezuela es una ciudad que llena estadios es una ciudad que vive el fútbol en cada momento donde todavía la gente te ve en una esquina y te reconoce ¿sabes quién es Miguel Osvaldo González? lo que significó para el equipo Brinegro sí, eso fue muy importante en una época muy bonita que la gente nos acompañaba muchísimo a día, martes, miércoles ya no se conseguía entrada para ver los partidos del equipo porque había jugadores como Carlito Maldonado William Mendes de Laureano Franco Vico Cuarrollo y estaba preparador físico Abelardo Campo y Carlos Moreno y se se formó una gran familia una gran familia que fue dando su fruto fue dando alegría a la gente y creo fue una época muy bonita como la última que está viviendo Deportivo Táchira bien bien para despedir este segmento con Miguel Osvaldo González ex jugador ex goleador del equipo Deportivo Táchira le vamos a dejar Miguel para que le envíes tu saludo tu mensaje a los aficionados que en este momento en toda Venezuela te están observando bueno creo que soy un agradecido por haber vestido esta camiseta durante esos años de mi carrera como profesional sé que hay mucha afición en toda Venezuela del Deportivo Táchira yo lo que digo es que siempre hay que apoyar este equipo con amarillo y negro porque es uno de los equipos que mayor logro internacional le dio al fútbol en su momento y creo que esta camiseta las que lo vivieron las que lo usaron en algún momento tienen mucha importancia dentro del fútbol y por eso el gran reconocimiento y ojalá que sigan apoyando a este equipo porque la salud de los tachirenses nos importa semana a semana hemos prestado atención médico odontológica a más de 50 mil personas en las jornadas de bienestar social integral por un pueblo sano es nuestro compromiso y estamos cumpliendo la opería de tachira Gracias por ver el video.